Un saludo muy especial a todos los televidentes del programa Cuarto Poder. Hoy nos encontramos en un sitio muy espectacular como es Tres Potrillos, donde se llevará a cabo el 17º concurso de Miss Cauca Gay Transformismo. Hoy nos encontramos con los organizadores del evento. Bienvenido al programa. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jaime Alberto Piso, organizador del evento. Cuéntenos de qué se trata este evento. Este evento se trata de la transformación de un hombre a mujer. Es un arte que se realiza de nuestra comunidad para mostrar la cultura y mostrarle a la sociedad todo lo que podemos hacer. ¿Hace cuánto llevan con este certamen o este evento? Este evento lleva ya 16 años. Siempre se ha hecho en la ciudad de Popayán. Este evento empezó como un juego. Se hizo en un sitio, en un estadero que se llamaba El Oasis, en el cual empezamos más o menos con unas 200 personas que asistieron al evento, el cual a la gente le llamó la atención. Fue algo muy sencillo, pero muy bonito. Y desde ahí decidimos conformarnos, organizarnos y poder sacar a relucir el arte de la comunidad, al departamento del Cauca, sobre todo de la ciudad de Popayán. Siempre se ha hecho en diferentes sitios. Hemos buscado sitios exclusivos en la ciudad de Popayán, como ha sido el Estadero El Bambú, Torremolinos, la discoteca Ritmo 60, que se llama un tiempo Mowling Rose, el Clóset, que es la discoteca VIP de la ciudad de Popayán. Y en otros sitios de clase en este momento, pues hemos tomado la decisión ya de nuestro evento, trasladarlo a los municipios del departamento del Cauca. Y vamos a empezar por la ciudad de Santander de Quilichao, en el cual tenemos un gran número de nuestra población, nuestra comunidad, que quiere vincularse al evento. Importante lo que acabas de decir. En este momento también se encuentra otro de los organizadores del evento. Mi nombre es José Luis Murcia, hago parte del evento ya tres años. Tenemos candidatas inscritas hasta el momento, 15 candidatas. Y van a venir de todo el departamento del Cauca. También tenemos una persona muy importante y con bastante experiencia, quien va a ser la apertura, va a ser el maestro de ceremonia. Bienvenido al programa. Bueno, sí, gracias. Me encanta participar en este programa. Quiero decirles, vienen cerca de 15 candidatas a este reinado. Y será algo muy especial, porque lo que queremos con los organizadores de este evento es organizar algo artístico. Va a ser el arte de cada uno, cómo se transforma, cómo se transforma de hombre a mujer. Y esto lo vamos a ver en Tres Potrillos, viendo a todos estos estilistas de Colombia. Oígase bien, turismo trae más turismo. Y esto va a ser para comenzar a hacer turismo en Santander, porque Santander es una plaza única para estos espectáculos. Bueno, esta premier de gala, porque digo, es una premier de gala para Santander y para todos los municipios cercanos, porque vamos a tener gente de Popayán. Bueno, de toda parte, y el jurado calificador es especial, viene un gran modisto de Cali, viene un gran estilista de Palmira, que es el que organiza el reinado de la agricultura en Palmira. Vienen personalidades para este evento. Entonces, los invito. Es el 29 de abril, la hora 10 de la noche. Muy fácil llegar aquí a Tres Potrillos. Un sitio especial, un club campestre único, y un sitio para que ustedes disfruten una noche inolvidable. Háblenos un poquito de la presentación de ellas. Van a haber diferentes trajes, ¿cómo va a ser? La presentación de ellas va a ser primero en traje de cóctel. Luego de la presentación de traje de cóctel, viene ya el traje de baño. Ya después del traje de baño, viene el traje de gala. O sea, son tres presentaciones, pero únicas y especiales. Después de este certamen, ¿hacia dónde se dirigen las candidatas, la persona que es elegida? En el transcurso de los 16 años del evento Miscauca Gay Transformista, hemos tenido la oportunidad de irnos integrando con nuestra comunidad y todas las poblaciones, todas las comunidades, y nos han invitado a diferentes eventos. Este año, la reina que entrega corona, que se llama Eilin Estefanía Betancourt, fue la representante de Buenos Aires, Cauca. La actual señorita Miscauca Gay Transformista nos representó en la ciudad de Bogotá. Fue invitada a otros eventos, en la cual llevó en muy alto el nombre del departamento del Cauca. La reina, este año, nos han invitado al reinado de las colonias en Pitalito Huila, nos han invitado al reinado del bambuco en Neiva, nos han invitado al concurso Miss Gay Transformista, en Florencia, Caquetá, y en el Valle nos han invitado al Miss Colombia. O sea que la reina, lo que es reina, virreina y princesa, tienen mucho para hacer este año con nosotros. Y más que todo para representar y llevar en auto todo lo que se viene trabajando con ellos, que es una gran labor. Sí, ellas irán a resaltar el transformismo, el arte del transformismo del departamento del Cauca y darnos a conocer nuestra cultura y nuestra población. Claro que sí. Nos vamos ahoritica también con el representante Santander de Quilichao para hablar un poco de esto con él. Seguimos en este programa Cuarto Poder con el representante Santander de Quilichao, Bayron, bienvenido al programa. Buenas tardes, mi nombre es Bayron Angola, nombre artístico Sandy Nicole Angola, y pues represento la querida tierra del obro y los samanes Santander de Quilichao. ¿Es la primera vez que participas en un certamen como este? Sí, claro, es la primera vez, pero me siento súper animado de poder representar mi municipio. Tengo entendido que ustedes hacen una obra de teatro, que es el transformismo de hombre a mujer. Sí, claro, lo que se va a ver ahí es la, ¿cómo te digo?, como el talento que tiene la persona de pasar de ser un hombre a convertirse en totalmente una mujer. ¿Cuáles son los pasos que ustedes hacen para hacer este tipo de transformación? Pues primero que todo, el maquillaje, lo primordial es el maquillaje y ya pues cada participante decide ya cómo adecuar su cuerpo y su persona. ¿Se colocan algo postizos, aparte del cabello, no sé, pestañas en el cuerpo o son totalmente naturales? Pues algunos de los participantes no necesitan, no requieren como de muchos atributos ya, que por lo que pues tú sabes que las personas de la comunidad LGTB somos demasiado vanidosos, entonces pues ya tú eras el físico, entonces no requieren de muchas cosas. Bueno, pues para todos, soy Sandy Nicole Angola, nombre artístico, represento la querida tierra del oro y los samanes Santander de Quilichao, pues estoy invitándolos a este cordial evento que se llevará a cabo el día 29 en Tres Potrillos Club, los espero a todos no falten. Claro que sí, hay que apoyar todo este talento que tiene el LGTB y apoyar también a todos los artistas que vienen, a todos los invitados. Muchas gracias por estar en Cuarto Poder, les habló Andrea Suárez.